te dejo quedarte con el 5% de las ventas generales para el resto de tu vida vale 5% de las ventas vitalicias de la tienda de bicicletas y el precio de cada bicicleta son o tres diamantes o 15 hierro así que tú verás 3 diamantes o 15 hierro a ver deja a tus cálculos 10% 10% dejémonos en 10% no vale te gusta te gusta vale 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 4% ni para ti ni para ti a ver te gusta negociar yo soy de esos también parece 20% vale 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 sí sí volvemos a los 5% espero tu contraoferta 5% 5% y no puedo darte más porque el resto va a la infraestructura va a crear la lana va a crear la las bicicletas los barcos pero ya estoy haciendo la tienda no yo ya he hecho marketing yo ya tengo a vegeta en el bolsillo vegeta es muy influencer el hombre ya conoce todo el mundo y vegeta ha probado las bicicletas y le encantan mis bicicletas no las tuyas y sé que va a hacer buena publicidad o sea que ya tengo a un influencer en mi mecanismo de vendan me dejan leerlo una vez más así rápido exacto más que tienes que pensar 5% lo máximo que te puedo dar la infraestructura en contratar más ovejas explotadas en donaciones caritativas las ong es todo eso sabes al final acumula y yo me quedo solo con el 90% sabes te entiendo te entiendo es duro dame un minuto para leerlo rápidamente perfecto de hago mis anotaciones en mi celular de cosas que necesitamos ver tal vez perfecto y te lo doy va dame un minuto un minuto sí sí por supuesto va pues lo firmo perfecto y en otro primero tengo que leerlo primero tengo que leerlo antes de que lo firmes cuaguiti 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 no te preocupes no te preocupes antes no 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 de firmar no lo cambié eres un pinche idiota todo lo puedo firmar así está en el pinche suelo y todo no te levanto eh vas a perder todo el loot ha metido un nuevo mod en la que pierdes todo el loot cuaguiti si si no te revivo dime que no lo firmo no lo firmo no lo firmo dime que lo vas a vale perfecto no lo firmo no lo voy a firmar perfecto ya perdón perdón o sea tú tú a puros golpes a pura violencia es que haces las cosas verdad me da mucho caso yo solo hago lo que lo que veo lo que aprendo que seas así que le veo que seas así que habló el asesina mascotas qué feo tú pensabas que no iba a explotar pensaba que no iba a explotar pensaba que no iba a explotar